Hola a todos, ¿cómo están? Soy Nacho Silva. Bueno, en esta ocasión quiero contarles sobre una fundación, Fundación Uriel, que es de Turullán, de allá de la zona del Valle de Uco, en Mendoza. Esta fundación está haciendo un sorteo para recaudar fondos para poder ayudar a personas que están mal por este tema de la pandemia, gente que se ha quedado sin trabajo, gente que no llega con las cuentas, que no tiene por ahí para comer, etc. Me incluyo, estoy pasándola también, como todos saben, bastante difícil la cuestión. Así que bueno, esta fundación está sorteando una estadía para cinco personas, que está genial porque aparte se viene el Día del Padre, en unas cabañas en San Rafael. Son tres días, 18, 19 y 20 de junio, que tienen cabaña, barrilla, todas las comodidades, la verdad que después voy a poner en mi Facebook las fotos para que vean, están mortales las cabañas. Y bueno, el precio de este sorteo son 400 canciones, así que se va a sortear el 15 de junio. Y bueno, yo voy a dejar acá en el video, van a aparecer dos números de teléfono, donde pueden comunicarse y bueno, los que quieran, por supuesto, colaborar y participar de este sorteo, que el premio está genial porque una estadía por tres noches para cinco personas, en San Rafael, que es un sueño, está buenísimo. Y bueno, los que no puedan colaborar y comprar el número para el sorteo, compartiendo también están ayudando. Así que muchísimas gracias, gracias a toda la gente solidaria que está del otro lado y que está ayudando a los que no pueden trabajar. Así que tratemos de sumarnos todos para dar una mano ante esta locura que estamos viviendo. Un beso para todos. Gracias. 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 Gracias.